Música Momento, relatos de terror y misterio en la medianoche. Historias para no dormir o para tener pesadillas. Son relatos a media voz y a media luz. Música Apaga la luz. Escucha mi voz. Eso es. Así. Escucha solo mi voz. Y ahora... Shhh. El fantasma perdido. De Mary Wilkins Freeman. 1852-1930. Traducido al español por Sebastián Beringuelli para el espejo gótico. La señora Emerson sentada con su labor junto a la ventana miró hacia afuera y vio a la señora Roy de Messenberg que bajaba por la calle y supo de inmediato por el rumbo de sus pasos y la inclinación de su cabeza que estaba pensando en dar la vuelta en la puerta. También sabía por cierto algo en su porte general una inclinación del cuello hacia delante, un pudicioso enganche de los hombros que tenía noticias importantes. Roy de Messenberg siempre tenía las noticias tan pronto como se publicaban y por lo general la señora Emerson era la primera a quien se las comunicaba. Las dos mujeres habían sido amigas desde que la señora Messer se casó con Simon Messer y vino a vivir al pueblo. Era una mujer bonita que se movía con graciles coqueteos de faltas, su rostro nítido y nervioso tan delicadamente teñido como un caparazón. Miraba brillantemente desde el ala plumosa de un sombrero negro a la señora Emerson en la ventana. La señora Emerson se alegró de verla venir. Ella le devolvió el saludo con entusiasmo. Luego se levantó apresuradamente, corrió a la sala y sacó una de las mejores mecedoras. Llegó justo a tiempo después de colocarla junto a la ventana opuesta para saludar a su amiga en la puerta. Buenas tardes, dijo. Estoy muy contenta de verte. He estado sola todo el día. John fue a la ciudad esta mañana. Pensé en ir a tu casa esta tarde, pero me quedé trabajando en mi costura. Voy a ponerle los volantes a mi nueva falda negra. Bueno, no tenía nada que hacer, respondió la señora Messer, y pensé en pasar unos minutos. Estoy muy contenta de que lo hayas hecho, repitió la señora Emerson. Siéntate. La señora Messer se acomodó en la mecedora mientras la señora Emerson llevaba su chal y su sombrero al pequeño dormitorio contigo. Cuando regresó, la señora Messer se mecía tranquilamente y ya estaba trabajando poniendo y sacando dana azul. Eso es muy bonito, dijo la señora Emerson. Sí, creo que es bonito, respondió la señora Messer. Supongo que es para la feria de la iglesia. Sí, no creo que saque lo suficiente para pagar el estambre y mucho menos el trabajo, pero supongo que tengo que hacer algo. ¿Cuánto obtuvo en la feria el año pasado? ¿25 centavos? Es ridículo, ¿no es así? Supongo que lo es. Me tomó una semana hacer un tejido decente. Ojalá lo que lo compraron por 25 centavos tuviera que hacerlas. Supongo que cantarían otra canción. Bueno, no debería quejarme tanto. Bueno, es un buen trabajo, dijo la señora Emerson sentándose en la ventana opuesta y recogiendo su falta de vestir. Sí, es un trabajo realmente bonito. Me encanta tejer crochet. Las dos mujeres se mecieron y cosieron y tejieron en silencio durante dos o tres minutos. Ambas estaban esperando. La señora Mercer esperó a que se desarrollara la curiosidad de la otra para que sus noticias tuvieran, por así decirlo, un impacto adecuado. Finalmente, la señora Emerson no pudo esperar más. Bueno, ¿cuáles son las noticias? ¿Noticias? Evadió la otra mujer prolongando la situación. Vamos, no puedes engañarme, respondió la señora Emerson. ¿Cómo lo sabes? Por la forma en que te ves. La señora Mercer se rió consciente y bastante vanamente. Bueno, Simon dice que mi cara es tan expresiva que no puedo ocultar nada más de cinco minutos sin importar cuánto lo intente. En fin, hay algunas noticias. Simon llegó a casa con ellas este mediodía. Lo escuchó en su Dayton. Tenía algunos asuntos allí esta mañana. El viejo lugar de Sargent está alquilado. La señora Emerson dejó la costura y se quedó mirando. Déjate de bromas. No es ninguna broma. ¿A quién se lo alquilaron? A unas personas de Boston que se mudaron a su Dayton el año pasado. No estaban satisfechas con la casa que tenían allí, no era lo suficientemente grande. El hombre tiene una propiedad considerable y puede permitirse vivir bastante bien. Tiene una esposa y su hermana soltera en la familia. La hermana también tiene dinero. Él hace negocios en Boston y es tan fácil llegar a Boston desde aquí como desde Sud-Dayton por lo que vienen aquí. Sabes que la antigua casa Sargent es un lugar espléndido. Sí, es la casa más bonita de la ciudad, pero, oh, Simon dijo que le contaron sobre eso y él solo se rió. Dijo que no tenía miedo y tampoco su esposa y su hermana. Dijo que se arriesgaría a tener fantasmas en lugar de dormir en pequeños dormitorios sin sol como los que había en la casa de los Dayton. Dijo que preferiría arriesgarse a ver fantasmas. Oh, bueno, dijo la señora Emerson, es una casa hermosa y tal vez no haya nada cierto en esas historias. Nunca les hice mucho caso. Yo no entraría en esa casa aunque me regalaran el alquiler, declaró la señora Emerson con énfasis. He visto suficientes casas embrujadas como para volver a vivir en una. El rostro de la señora Emerson adquirió la expresión de un sabueso de caza. ¿Tienes alguna historia? preguntó en un susurro intenso. Sí, tengo y no quiero más de eso. ¿Antes de que vinieras aquí? Sí, antes de casarme, cuando era toda una niña. La señora Emerson no se había casado joven. La señora Emerson hizo cálculos mentales cuando escuchó eso. ¿De verdad vivías en una casa? La señora Emerson asintió solemnemente. ¿Realmente viste algo? La señora Emerson asintió. ¿Nada que te hiciera daño? No, no vi nada que me hiciera daño mirándolo de una manera, pero a nadie en este mundo le hace bien ver esas cosas. Nunca lo superas. Hubo un momento de silencio. Las facciones de la señora Emerson parecieron afilarse. Bueno, por supuesto que no quiero presionarte, dijo ella. Si no tienes ganas de hablar de eso, pero tal vez te haga bien contarlo si está en tu mente preocupándote. Trato de quitarme lo de la cabeza, dijo la señora Emerson. Bueno, eso es comprensible. Nunca le dije a nadie más que a Simon, dijo la señora Emerson, no sabía lo que la gente podría pensar. Tantos no creen en nada que no puedan entender que podrían pensar que mi mente no estaba bien. Simon me aconsejó que no hablara de eso. Dijo que no creía que fuera algo sobrenatural, pero que tenía que admitir que no podía dar ninguna explicación. Luego dijo que no hablaría de eso. Dijo que mucha gente preferiría creer que estaba loca. Estoy segura de que no diría eso, respondió la señora Emerson con reproche. Me conoces mejor que eso, espero. Sí, respondió la señora Emerson, sé que no lo dirías. Y no se lo diría a nadie si no quisieras. Bueno, preferiría que no lo hicieras. No hablaré de eso ni siquiera con el señor Emerson. Preferiría que ni siquiera lo hablaras con él. No lo haré. La señora Emerson volvió a levantarse la falta. La señora Emerson enganchó otro lazo de lana azul. Entonces ella comenzó. Por supuesto, dijo, no voy a decir positivamente que creo o no creo en los fantasmas. Todo lo que les digo es lo que vi. No puedo explicarlo. No fijo que puedo porque no puedo. Si tú puedes, muy bien. Me alegraré porque dejaré de atormentarme como lo ha hecho. No ha habido un día ni una noche desde que sucedió que no haya pensado en ello y siempre he sentido escalofríos en mi espalda cuando lo hacía. Esa es una sensación horrible, dijo la señora Emerson. Sí, bueno, sucedió antes de casarme, cuando era niña y vivía en East Wilmington. Fue el primer año que vivía allí. Sabes que toda mi familia murió cinco años antes de eso. Te lo he contado. La señora Emerson asintió. Bueno, fue allí para dar clases en la escuela y fue internada con la señora Amelia Denison y su hermana, la señora Beth. Abby Beth era su nombre, era viuda, nunca había tenido hijos. Tenía un poco de dinero, la señora Dennis no tenía y había venido a East Wilmington y comprado la casa en la que vivía. Era una casa realmente bonita, aunque muy vieja y deteriorada. Le había costado a la señora Beth un gran trabajo ponerla en orden. Supongo que esa fue la razón por la que me llevaron a bordo. Quizás pensaron que ayudaría un poco. Lo que pagué por mi pensión nos mantuvo a todas. Ella había gastado tanto arreglando la vieja casa que debieron haber estado un poco apretadas por un tiempo. De todos modos me llevaron a bordo y pensé que tenía mucha suerte de estar allí. Tenía una bonita habitación, grande, soleada y con bonitos muebles. El papel y la pintura eran nuevos y todo tan limpio como la cera. La señora Denison era una de las mejores cocineras que he visto en mi vida y yo tenía una pequeña estufa en mi habitación y siempre había un buen fuego allí cuando llegaba a casa de la escuela. Pensé que no había estado en un lugar tan agradable desde que perdí mi propia casa hasta que estuve allí unas tres semanas. Supongo que había estado ocurriendo desde que ellas estaban en la casa y eso fue casi cuatro meses atrás. No habían dicho nada al respecto y no me extrañó ya que acababan de comprar la casa y habían tenido tantos gastos y problemas para arreglarla. Fui allí en septiembre. Empecé mi escuela el primer lunes. Recuerdo que fue un otoño muy frío, hubo una helada a mediados de septiembre y tuve que ponerme el abrigo de invierno. Recuerdo que cuando llegué a casa esa noche déjame ver, comencé la escuela un lunes, me quité el abrigo y lo puse sobre la mesa en la entrada principal. Era un abrigo realmente bonito, de paño grueso y negro adornado con pieles. Lo había comprado el invierno anterior. La señora Beth me gritó cuando subí las escaleras que no debía dejarlo en la entrada principal por temor a que alguien entrara y se lo llevara, pero yo solo me reí y le dije que no tenía miedo. Nunca tuve mucho miedo de los ladrones. Aunque apenas eran mediados de septiembre, fue una noche realmente fría. Recuerdo que mi habitación daba al oeste y el sol se estaba poniendo y el cielo era de un amarillo pálido y púrpura, tal como se ve a veces cuando se avecina una ola de frío. Prefiero pensar que fue la noche en que llegó la escarcha por primera vez. De todos modos sé que la señora Dennison tapó algunas flores que tenía en el jardín delantero. Recuerdo mirar hacia afuera y ver un viejo chal verde a cuadros sobre la verbena. Había fuego en mi pequeña estufa. Lo hizo la señora Beth, lo sé. Era una mujer realmente maternal. Siempre parecía ser la más feliz cuando estaba haciendo algo para hacer felices a otras personas. La señora Dennison me dijo que siempre había sido así, que había mimado a su esposo constantemente. Es una suerte que Abby nunca haya tenido hijos, dijo, porque los habría mimado. Esa noche me senté junto a mi pequeño fuego y comí una manzana. Había un plato de bonitas manzanas en mi mesa. La señora Beth los puso allí. Siempre me gustaron mucho las manzanas. Bueno, me senté y comí una manzana y estaba pasándolo muy bien, pensando en la suerte que tenía de haber conseguido alojamiento en un lugar así con gente tan agradable cuando escuché un sonido extraño en mi puerta. Era un sonido tan vacilante que parecía más una torpeza que un golpe, como si alguien muy tímido con manos muy pequeñas estuviera palpando la puerta sin atreverse a tocar. Por un momento pensé que era un ratón, pero esperé y vino de nuevo y luego decidí que era un golpe. Así que dije, adelante. Pero nadie entró y luego volví a escuchar el golpe. Entonces me levanté y abrí la puerta pensando que era muy raro y tuve una sensación de miedo sin saber por qué. Abrí la puerta y lo primero que noté fue una corriente de aire frío como si la puerta principal de abajo estuviera abierta, pero había un extraño olor a encierro en la corriente fría. Olía más a un sótano que hubiese estado cerrado durante años que a aire fresco. Entonces vi algo. Primero vi mi abrigo. Lo que lo sostenía era tan pequeño que no podía ver mucho más. Entonces vi una carita blanca con ojos tan asustados y deseosos que parecía como si fueran a hacer un agujero en el corazón de cualquiera. Era un rostro pequeño y espantoso con algo que lo hacía diferente de cualquier rostro de la tierra, pero era tan triste que de alguna manera eliminó gran parte del horror. Y había dos manitas manchadas de púrpura por el frío sosteniendo mi abrigo de invierno y una extraña vocecita lejana decía Por el amor de Dios dije ¿Quién eres? Entonces la vocecita dijo de nuevo Todo el tiempo pude oler el frío y vi que se trataba de la niña. Ese frío se aferraba a ella como si hubiera salido de un lugar mortalmente frío. Tomé mi abrigo no sabía qué hacer estaba tan frío como si se hubiera desprendido de hielo. Entonces pude ver a la niña más claramente estaba vestida con una pequeña prenda blanca hecha de manera muy simple era un camisón solo que muy largo que le cubría bastante los pies y podía ver vagamente a través de él su cuerpecito delgado moteado de púrpura por el frío. Su rostro no parecía tan helado aunque era de un blanco ceroso. Su cabello era oscuro pero parecía que podía ser oscuro solo porque estaba muy húmedo casi mojado y en realidad podría ser claro. Se le pegaba muy cerca de la frente que era redonda y blanca habría sido muy hermosa si no hubiera sido tan espantosa. ¿Quién eres? volvía a decir mirándola. Me miró con sus terribles ojos suplicantes y no dijo nada. ¿Qué eres? dije. Luego se fue. No parecía correr ni caminar como otros niños. Revoloteaba como una de esas pequeñas mariposas blancas y transparentes que no parecen reales tan livianas y se mueven como si no tuvieran peso. Pero miró hacia atrás desde lo alto de las escaleras. No puedo encontrar a mi madre dijo y nunca escuché una voz así. ¿Quién es tu madre? dije pero ya no estaba. Pensé por un momento que debería desmayarme. La habitación se oscureció y escuché un canto en mis oídos. Luego arrojé mi abrigo sobre la cama. Mis manos estaban tan frías como el giro por sostenerlo. Me paré en mi puerta y llamé primero a la señora Beth y luego a la señora Tennyson. No me atrevía a bajar las escaleras. Me parecía que me volvería loca. Podía oír las pisar escaleras abajo y podía oler las galletas horneadas para la cena. De alguna manera el olor de esas galletas parecía lo único natural que me quedaba para mantenerme en mis cabales. No me atrevía a moverme. Me quedé allí y llamé y finalmente escuché que se abría la puerta de entrada. La señora Beth me llamó. ¿Qué sucede? ¿Llamó señorita Ames? Venga, suban aquí lo más rápido que puedan. Las dos. Grité, ¡Rápido, rápido, rápido! Escuché a la señora Beth decirle a la señora Denison. Ven rápido, Amelia. Algo sucede en la habitación de la señorita Ames. Incluso entonces me llamó la atención que se expresara de manera tan extraña y me pareció muy extraño. De hecho, cuando ambas subieron que parecían saber lo que había pasado. ¿Qué pasa, querida? Preguntó la señora Beth y su amorosa voz tenía un tono forzado. La vi mirar a la señora Denison y ésta le devolvió la mirada. Por el amor de Dios, dije, y nunca lo había dicho antes, por el amor de Dios, ¿qué fue lo que trajo mi abrigo? ¿Cómo era? Preguntó la señora Denison con una especie de voz entrecortada y miró a su hermana de nuevo. Era una niña que nunca había visto por aquí. Parecía una niña, ya quiero decir, porque nunca vi una cosa tan espantosa. Tenía un camisón y decía que no podía encontrar a su madre. ¿Qué era? Por un momento pensé que la señora Denison se iba a desmayar, pero la señora Beth se aferró a ella y le frotó las manos y le susurró al oído. Tenía una voz de lo más arrulladora y corría a buscarle un vaso de agua. Te digo que necesité mucho coraje para bajar sola, pero había puesto una lámpara en la mesa de la entrada. No creo que me hubiera animado a bajar las escaleras en la oscuridad pensado cada segundo que esa niña podría estar cerca. La lámpara y el olor de las galletas horneadas parecían animarme, pero te digo que no perdí mucho tiempo con el vaso de agua. Accioné la bomba como si la casa estuviera en llamas y tomé lo primero que encontré con forma de vaso. Era uno pintado que le había regalado la clase de escuela dominical de la señora Denison y estaba destinado a ser un florero. Lo llené y luego corrí escaleras arriba. Sentía que algo me atraparía en los pies. Luego sostuve el vaso en los labios de la señora Denison mientras la señora Beth sostenía la cabeza. Bebió un buen trago y luego miró fijamente el vaso. Sí, dije, lo sé. Tomé lo primero que encontré. No mojes las flores pintadas, dijo la señora Denison muy débilmente. Se lavará si lo haces. El agua pareció hacerle bien a la señora Denison porque enseguida empujó a la señora Beth y se sentó. Ella había estado acostada en mi cama. Ya estoy bien, dijo, pero estaba terriblemente blanca y sus ojos parecían como si vieran a través de las cosas. La señora Beth no estaba mucho mejor, pero siempre tuvo una especie de aspecto dulce y agradable que nada podía perturbar. Sabía que yo tenía un aspecto espantoso porque me vi reflejada en el espejo y difícilmente habría sabido quién era. Señora Denison se deslizó de la cama y caminó tambaleándose hasta la silla. Fui tonta a acceder así. No, no lo fuiste, hermana, dijo la señora Beth. No sé lo que esto significa más que tú, pero sea lo que sea, nadie debe ser llamado tonto por estar abrumado por algo tan diferente de otras cosas que hemos conocido toda nuestra vida. La señora Denison miró a su hermana, luego me miró a mí, luego volvió a mirar a su hermana y la señora Beth habló como si le hubieran hecho una pregunta. Sí, dijo, creo que se le debe decir a la señorita Ams, es decir, creo que se le debe decir todo lo que sabemos. Eso no es mucho, dijo la señora Denison con una especie de suspiro agonizante. Parecía como si fuera a desmayarse de nuevo en cualquier momento. Era una mujer de aspecto realmente delicado, pero resultó que era mucho más fuerte que la pobre señora Beth. No, no es mucho lo que sabemos, dijo la señora Beth, pero también lo debería saber ella. Sentí que debería hacerlo cuando vino aquí por primera vez. Bueno, no me sentía del todo bien al respecto, dijo la señora Denison, pero seguía esperando que se detuviera. De todos modos, que tal vez nunca la molestara. Además, necesitábamos el dinero. Aparte del dinero, estábamos muy ansiosas de que vinieras, querida, dijo la señora Beth. Sí, dijo la señora Denison, queríamos compañía joven en la casa. Estábamos solas y a ambas nos gustó mucho la idea de que te quedaras en el momento en que te vimos. Supongo que fue así. Eran mujeres hermosas y nadie podía ser más amable conmigo que ellas. Nunca las culpé por no haberme dicho nada antes y, como decían, no había mucho que contar. Tan pronto como compraron la casa y se mudaron, comenzaron a ver y escuchar cosas. La señora Beth dijo que estaban sentadas en la sala de estar una noche cuando lo escucharon por primera vez. Dijo que su hermana estaba tejiendo encajes. La señora Denison hacía hermosos encajes de punto y que estaba leyendo el misionero Harold, la señora Beth estaba muy interesada en el trabajo misionero, cuando de repente escucharon algo. Ella lo escuchó primero y dejó su revista y luego la señora Denison que dejó caer el encaje. ¿Qué es lo que estás escuchando, amigo? Dijo. Se oyó otro ruido. Ambas lo escucharon y un escalofío le recorrió la espalda aunque no sabían por qué. Es el gato, ¿verdad? dijo la señora Beth. No es un gato cualquiera dijo la señora Denison. Oh, supongo que debe ser el gato. Tal vez tenga un ratón dijo la señora Beth para calmar a la señora Denison porque vio que estaba muerta de miedo y siempre temía que se desmayara. Luego abrió la puerta y llamó. ¡Gatito! 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 Habían traído a su gato en una canasta cuando vinieron a vivir a Ais Wilmington. Era un gato tigre muy guapo y sabía mucho. Ahí está. ¿Ves que era el gato? dijo la señora Beth. ¡Pobre gatito! Pero la señora Denison miró al gato y dio un gran chillido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? dijo la señora Beth fingiendo para sí misma que no vio lo que quería decir su hermana. Algo se apoderó de la cola de ese gato? Dijo la señora Denison. Algo se apoderó de su cola. Está tirada hacia afuera y él no puede escapar. Solo escúchalo maullar. No es nada dijo la señora Beth pero incluso mientras decía eso pudo ver una pequeña mano agarrando firmemente la cola de ese gato. La niña pareció salir de la oscuridad detrás de la mano y estaba como riéndose en lugar de parecer triste. Su risa era lo más horrible y lo más triste que habían oído en sus vidas. Bueno estaban tan estupefactas que no sabían qué hacer y al principio no podían sentir que era algo sobrenatural. Creyeron que debía ser una de las hijas del vecino. No sabes que no debes tirar de la cola del gatito. No sabes que lastimaste al pobre gatito y te arañará. Pobre gatito no debes hacerle daño. Y con eso dijo la niña dejó de tirarle de la cola y se puso a acariciarlo. El gato se puso de espaldas y se frotó y ronroleó como si le gustara. Nunca pareció asustarse y eso fue extraño porque siempre había oído que los animales tenían un miedo terrible a los fantasmas. Pero bueno ese era un pequeño fantasma bastante inofensivo. La señora Beth dijo que la niña acarició a ese gato mientras ella y la señora Denison lo miraban y se abrazaban porque por mucho que intentaron pensar que estaba bien no se veía bien. Finalmente habló la señora Denison ¿Cómo te llamas muchacha? Entonces la niña miró hacia arriba y dejó de acariciar al gato. Dijo que no podía encontrar a su madre tal como me lo dijo a mí. Luego la señora Denison soltó un grito ahogado. La señora Beth pensó que se iba a desmayar pero no lo hizo. Bueno ¿Quién es tu madre? La niña simplemente volvió a decir ¿Dónde vives querida? Dijo la señora Beth no puedo encontrar a mi madre repetía una y otra vez era terrible escucharla así fue según me contaron esas dos mujeres se pararon allí tomadas de la mano y la niña se paró frente a ellas le hicieron toda clase de preguntas y todo lo que ella decía siempre era igual entonces la señora Beth trató de agarrar a la niña porque pensó a pesar de lo que veía que tal vez estaba nerviosa y que era una niña de verdad solo que no estaba del todo bien de la cabeza que se había escapado de casa todavía con su camisón puesto en medio de la noche ella trató de abrazarla tuvo la idea de envolverla con un char y salir era tan pequeña que podría haberla cargado con bastante facilidad y tratar de averiguar a cual de los vecinos pertenecía pero en el momento en que la rodeó no había ninguna niña allí solo estaba esa vocecita que parecía surgir de la nada diciendo no puedo encontrar a mi madre lo mismo o algo muy parecido volvió a suceder varias veces de vez en cuando la señora Beth estaba lavando los platos y de repente la niña estaba de pie junto a ella con el paño de cocina secándolos por supuesto eso fue terrible a veces no se lo decía a la señora Tennyson la ponía muy nerviosa a veces cuando estaban haciendo pasteles encontraban las pasas todas recogidas y otras encontraban pequeños palitos de leña tirados junto a la estufa de la cocina nunca sabían cuándo se encontrarían con esa niña y ella siempre decía una y otra vez que no podía encontrar a su madre nunca más intentaron hablar con ella excepto cuando la señora Beth se desesperaba y le preguntaba algo pero la niña parecía no escucharla ella siempre seguía diciendo la misma frase después de que me contaron sobre su experiencia con la niña me informaron sobre la casa y las personas que habían vivido allí parecía que algo terrible había sucedido en esa casa algo que el agente inmobiliario nunca les había comunicado no creo que la hubieran comprado de otro modo no importa lo barata que fuera porque incluso si la gente no tiene miedo de nada nadie quiere vivir en un lugar donde han sucedido cosas tan terribles sin importar cuán cómoda me hicieran sentir estaba nerviosa pero me quedé por supuesto nada volvió a suceder en mi habitación si lo hubiera hecho no podía haberme quedado ¿qué pasó con esa niña? ¿lo sabes? preguntó la señora Emerson con voz asombrada algo horrible esa niña había vivido en la casa con su padre y su madre dos años antes procedían por la rama materna a una muy buena familia tenían una buena posición él tenía una casa de cuero en la ciudad y vivía muy bien con mucho que hacer pero la madre era una mujer realmente malvada era tan guapa como un cuadro y decían que procedía de gente bastante importante de Boston pero no era muy limpia aunque hablaba muy bien y le gustaba a casi todo el mundo solía vestirse elegantemente y hacer un gran espectáculo y nunca pareció interesarse mucho por la niña la gente comenzó a decir que no la trataban bien la mujer tenía dificultades para cuidar a la niña la gente no lo creía al principio pero pronto se empezó a hablar de que la mujer la maltrataba pobre criatura no tenía mucho más de 5 años y era pequeña e infantil para su edad sin embargo hacía la mayor parte del trabajo hogareño se rumoreaba que la pequeña solía pararse en una silla y lavar los platos y la habían visto cargando palos de madera casi tan grandes como ella muchas veces y habían oído a su madre regañarla la mujer era una buena cantante y tenía una voz como de lechuza cuando regañaba el padre estaba fuera la mayor parte del tiempo a veces durante semanas había un hombre casado rondando a la madre durante algún tiempo la gente chusmeó un poco pero no estaban seguros de que algo anduviera mal él era un hombre muy alto con dinero por lo que se quedaron bastante callados por temor a que se enterara y les causara problemas por supuesto nadie estaba seguro aunque la gente dijo después de que el padre del niño debería saberlo eso era fácil de decir no habría sido tan fácil encontrar a alguien que hubiera estado dispuesto a decirle lo que pasaba cuando él no estaba especialmente cuando nadie estaba muy seguro todo lo que parecía pensar el padre era ganar dinero para comprar cosas para su esposa se dice que él adoraba a la niña que era un hombre muy agradable los hombres que son tratados tan mal en su mayoría son muy buenos hombres siempre lo he notado una mañana ese hombre del que se había hablado en voz baja desapareció al parecer le dijo a su esposa que tenía que ir a Nueva York por negocios y que podría estar fuera una semana y que no se preocupara si no le escribía la esposa esperó y trató de no preocuparse hasta que pasaron nueve días luego corría a la casa de un vecino y se desmayó hicieron averiguaciones y descubrieron que el hombre se había ido con algo de dinero que tampoco le pertenecía entonces la gente empezó a preguntar dónde estaba la madre de la niña algunos recordaron que ella les había dicho que pensaba llevarse a la niña e irse a Boston a visitar a sus padres así que cuando no la vieron por un tiempo y la casa se mantenía cerrada llegaron a la conclusión de que allí era donde ella estaba en fin la casa estaba cerrada y la mujer el hombre y la niña estaban desaparecidos entonces de repente una de las mujeres que vivían cerca recordó algo recordó que se había despertado tres noches seguidas pensando que había oído llorar a un niño en alguna parte y una vez despertó a su esposo pero él dijo que debía ser la niña de los bispes la niña no estaba bien y siempre lloraba solía tener cólicos especialmente por la noche así que no pensó más en eso hasta que surgió esto entonces de repente sí empezó a cavilar en el asunto contó lo que había oído y finalmente la gente empezó a pensar que era mejor entrar en esa casa y ver si pasaba algo entraron y encontraron muerta la niña encerrada en una de las habitaciones la señora Denison y la señora Beth nunca usaron esa habitación era una habitación trasera en el segundo piso sí encontraron a esa niña allí la pobre niña muerta de hambre y congelada aunque no estaban seguros de que se hubiera muerto de frío porque estaba en la cama con ropa suficiente para mantenerla bastante abrigada pero ella había estado allí una semana y no era más que piel y huesos parecía como si la madre la hubiera encerrado en la casa cuando se fue y le dijo que no hiciera ruido por temor a que los vecinos la escucharan y se enteraran de que ella misma se había ido la señora Denison dijo que realmente no podía creer que la mujer hubiera tenido la intención de matar de hambre a su propia hija probablemente pensó que la pequeña finalmente llamaría a alguien o que la gente intentaría entrar en la casa y la encontraría pensara lo que pensara allí estaba la niña muerta pero eso no fue todo el padre llegó a casa cuando la niña acababa de ser enterrada estaba fuera de sí siguió el rastro de su esposa la encontró y la mató a tiros salió en todos los periódicos en ese momento de algún modo logró escapar no se volvió a saber sobre él desde entonces la señora Denison pensaba que se había quitado la vida o se había ido del país nadie lo sabía pero si sabían que algo andaba mal en la casa nunca escuché algo así en mi vida dijo la señora en vez de girando a la mujer los ojos asombrados pensé que dirías eso dijo la señora Mercer no te sorprenderá que no esté dispuesta a decir cosas ligeras cuando escucho que hay algo raro en una casa ¿verdad? no, no después de escuchar tu historia dijo la señora Emerson pero eso no es todo dijo la señora Mercer ¿la viste de nuevo? preguntó la señora Emerson ¿sí? la vi varias veces antes de la última vez tuve suerte de no estar tan nerviosa o nunca podría haberme quedado allí por mucho que me gustara el lugar y por mucho que pensara en esas dos mujeres hermosas las amaba espero que la señora Atenersen venga a verme alguna vez bueno me quedé y nunca supe cuando vería a esa niña tuve mucho cuidado de llevar todas mis pertenencias arriba por miedo a que ella viniera cargando mi abrigo o sombrero o guantes o encontrara cosas hechas o lavadas no puedo decirte cuánto temía verla y peor que verla era escucharla decir no puedo encontrar a mi madre era suficiente para helarte la sangre nunca escuché a un niño vivo llorar por su madre de ese modo bastaba para romperte el corazón ella solía venir y decirle eso a la señora Beth con más frecuencia que a cualquier otra persona una vez escuché a la señora Beth decir que se preguntaba si era posible que la pobrecita no pudiera realmente encontrar a su madre en el otro mundo había sido tan malvada pero la señora Atenersen le dijo que no creía que fuera así la señora Beth era una buena mujer una que no se cansaba de hacer cosas por los demás parecía que de eso vivía no creo que estuviera tan asustada por esa pequeña fantasma por mucho que la compadeciera estaba muy desconsolada porque no podía hacer nada por ella una vez escuché a la señora Beth decir que se moriría si no podía quitarle esa horrible túnica blanca a la niña ponerle algo de ropa decente alimentarla y sobre todo evitar que busque a su madre lo decía en serio lloró cuando lo dijo eso sucedió no mucho antes de que muriera ahora estoy llegando a la parte más extraña de todo la señora Beth murió muy repentinamente una mañana era sábado y no había clases bajé a desayunar y la señora Beth no estaba no había nadie más que la señora Atenersen estaba sirviendo el café cuando entré ¿dónde está la señora Beth? pregunté Abby no se siente muy bien esta mañana dijo ella supongo que no es gran cosa pero no durmió muy bien le duele la cabeza y tiene un poco de frío le dije que se quedara en la cama hasta que la casa se calentara es una mañana muy fría tal vez esté refriada dije sí supongo que eso es dijo la señora Atenersen un resfrío se levantará en poco tiempo Abby no es de las que se quedan en la cama ni un minuto más de lo necesario continuamos desayunando y de repente una sombra parpadeó a través de una pared de la habitación y sobre el techo de la forma en que a veces lo hace una sombra cuando alguien pasa por una ventana exterior la señora Atenersen y yo miramos hacia arriba y luego por la ventana entonces la señora Atenersen dio un grito vaya Abby está loca dijo ahí está en una mañana glacial y no terminó pero se refería a la niña porque ambas estábamos mirando hacia afuera y vimos más claramente que nunca en nuestras vidas a la señora Abby Beth que se alejaba por el sendero de nieve blanca con esa niña agarrada a su mano acurrucándose cerca de ella como si hubiera encontrado a su propia madre está muerta dijo la señora Atenersen agarrándome con fuerza ella está muerta mi hermana está muerta y lo estaba corrimos escaleras arriba tan rápido como pudimos ella estaba muerta en su cama sonriendo como si estuviera soñando y un brazo y una mano estaban estirados como si algo los hubiera agarrado no se pudo enderezar ese brazo ni siquiera para colocarla en su ataúd ¿se volvió a ver a la niña? preguntó la señora Atenersen con voz temblorosa no respondió la señora Atenersen nunca más se volvió a ver a esa niña después de que salió por el patio con la señora Beth yourselves un replaced by as des